Y un brutal ataque sexual a una mujer en Riverside es investigado por las autoridades. Vamos con Giovanni Rivera Huerta que tiene detalles de esto. Giovanni, buenas tardes. Así es que tal, muy buenas tardes. La policía de la ciudad de Riverside busca a un sospechoso acusado de manosear a una mujer en un estacionamiento de esa misma ciudad. Los hechos se registraron el pasado abril. Sin embargo, el video de seguridad acaba de surgir esta mañana por parte de las autoridades. En el video se mira al sospechoso salir de un Mercedes Benz color negro. Después sigue a una mujer hasta su vehículo donde la sorprende y le agarra los glúteos para luego huir en este mismo vehículo. Las autoridades no han divulgado más detalles, solamente de que se pudiera tratar de un hombre anglosajón o posiblemente hispano de unos 20 años de edad. De una estatura aproximada de 5 pies, 6 pulgadas. Ese es el reporte desde Riverside. Giovanni Rivera Huerta, Noticias 62, tu ciudad. Tu equipo. Gracias Giovanni por tu reporte.